Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del cáncer y específicamente una muy buena noticia que justamente se está reportando. Por supuesto, es una noticia que se ha ido generando a través de los años, pero es específicamente el caso de Doug Olson. Doug Olson tenía un tipo de leucemia, llamada leucemia linfocítica crónica, que no es tan agresiva en el sentido de que no mata luego luego al paciente. Sin embargo, es una leucemia incurable. Con el paso de los años, por supuesto, los pacientes continúan con el cáncer, tienen que seguir recibiendo ciertos tipos de tratamiento, ya sea quimioterapias o tratamiento inmunológico. Tarde o temprano, el cáncer sigue avanzando y los pacientes incluso fallecen después por causa de este cáncer. Justamente viéndose en esta posición, Doug Olson sabía que no tenía muchas esperanzas de que remitiera por completo su cáncer. Sin embargo, recibió un tratamiento experimental, especialmente en esas épocas, esto era en el 2010, llamado terapia CAR-T. Esta terapia CAR-T justamente lo que hace es un nuevo tipo de terapia, de nuevo, nuevo relativo. En el 2010 ya se usaba, sin embargo, en la actualidad solamente hay cinco terapias CAR-T aprobadas y justamente es un tipo de terapia altamente efectiva contra ciertos tipos de cáncer. En la actualidad se está usando principalmente contra cáncer de la sangre, es decir, linfomas, leucemias y mielomas con buenos resultados. Sin embargo, se está estudiado también para otros tipos de cáncer sólidos, por ejemplo, cáncer de próstata, entre otros, por supuesto. Ahora, la manera en la que funciona esta terapia CAR-T es que justamente, por ejemplo, de Doug Olson, tomaron de su cuerpo linfocitos T. Estos linfocitos T ya los hemos revisado y hemos platicado lo importantes que son para el sistema inmunológico en general y les voy a dejar en la parte de arriba el video en el que platicamos cómo funcionan. Esencialmente, de los linfocitos T, el linfocito T va a tener un receptor llamado receptor T y este va a detectar ciertos antígenos, cierta proteína, ya sea, por ejemplo, de un virus o también, por ejemplo, de un cáncer. Una vez que detecta esa proteína con su receptor T, va a generar toda una respuesta inmunológica en este momento y a lo largo del tiempo contra ese virus o ese tipo de cáncer. Simplemente inventando o dando un ejemplo muy característico, muchos cánceres de la sangre tienen una proteína que se llama CD19. Esto es característico de este tipo de células, está sobreexpresado en esas células y nuestras células del cuerpo lo tienen, pero mucho, mucho menos. Eso significa que si nosotros pudiéramos de alguna manera destruir estas células que tienen esa proteína que se llama CD19, estaríamos básicamente destruyendo a las células del cáncer. Justamente con Dugolson, lo que generaron fue, bueno, ya tengo las células tipo T de Dugolson, ya sabemos que éstas células T tienen un receptor de células T con el que nacieron esas células, pero no me está sirviendo contra el cáncer. Yo voy a cambiarle y voy a meter un gen nuevo para que produzcan este receptor de células T contra la proteína CD19. Ya trabajo con esas células T, hago que expresen ese receptor de células T contra CD19 y después le vuelvo a inyectar al paciente estas nuevas células T que destruyen CD19. Esto lo que lleva es que tengamos dos tipos de células T. En una primera instancia, en un primer ataque, cuando yo le devuelvo las células al paciente, va a generar células T que se llaman CD8. Estas CD8 positivas llegan, encuentran a todas las células del cuerpo que tengan CD19 y las destruyen completamente. En estas primeras semanas y meses, están por todos lados explorando el cuerpo y generando estas respuestas intensas contra todas las células que tengan CD19, esencialmente matando justamente el cáncer, en este caso de Dug, el cáncer de leucemia linfocítica crónica. Sin embargo, con el paso del tiempo, que ya quedan menos células cancerígenas, se convierten la CD8 en CD4. Ya no es que generen directamente la muerte de las células, sino que van con otras componentes del sistema inmune, por ejemplo, las células plasmáticas, para producir anticuerpos contra CD19. No solamente tengo estas células que destruyen a mis células cancerígenas, sino que ya tengo que se generan anticuerpos contra CD19, de manera que esto, en términos generales, podría proteger a mi paciente de que regresara la leucemia linfocítica crónica, que una vez más es un cáncer crónico que nunca se cura y que el paciente tiene el resto de su vida. La buena noticia en este caso es, bueno, esta es terapia experimental que ha estado desarrollándose cada vez más, pero DOC, que la recibió en 2010 a la fecha, sigue vivo y no tiene rastros del cáncer y no está recibiendo tratamiento para él mismo. Cuando, una vez más, un paciente con la leucemia linfocítica crónica, si hubiera sobrevivido 10 años, que es poco probable desafortunadamente, estos pacientes tienen que recibir esos 10 años tratamiento continuo para controlar ese cáncer. Entonces, DOC, básicamente ha estado esencialmente en remisión. No hay evidencia de células cancerígenas en su cuerpo, después de haber recibido una vez esta terapia CAR-T. Ahora, estas son muy buenas noticias porque, por supuesto, está abriendo la puerta para que, primero que nada, este tipo de cánceres de la sangre e, idealmente, en un futuro, nosotros tengamos que también cánceres sólidos que puedan ser atendidos con este tipo de terapia. Es una terapia altamente específica para el antígeno, entonces, de nuevo, con que tengamos una proteína precisa para ese tipo de cáncer o, incluso, para infecciones crónicas o infecciones de este tipo severas, entonces, podríamos desarrollar una terapia CAR-T que se enfoque en tratar ese tipo de patologías. Por supuesto, también, incluso para cánceres que están muy avanzados y que muchas veces ya son resistentes a quimioterapia, inmunoterapia y demás, también podría ser bastante efectiva, como lo están demostrando ahorita las cinco terapias CAR-T aprobadas, que se están utilizando, de nuevo, para patología hematológica. Ahora, ¿cuáles son algunas de las desventajas? Por supuesto, no es una terapia perfecta. La primera, por supuesto, es que es experimental, se está desarrollando todavía. Estas cinco, que ya están aprobadas, por supuesto, ya van mucho más avanzadas, pero para otras patologías, todavía no tenemos esta opción de utilizar CAR-T. Además de que es todavía nueva, puede ser bastante, bastante agresiva. En pacientes que tienen altas cargas tumorales, que tienen muchas células cancerígenas, cuando nosotros metemos la célula T y empieza a destruir células, destruye una gran cantidad de células. Eso puede llevar a una respuesta inflamatoria muy severa, parecido un poco a la sepsis, que ya hemos revisado en videos anteriores y les dejo en la parte de arriba, que en el caso de la administración de células CAR-T se va a conocer como tormenta de citocinas. Además de este proceso inflamatorio tan severo, puede llevar a otros eventos adversos graves en algunos pacientes. Por ejemplo, alteraciones en el sistema nervioso central, especialidad de toxicidad en el sistema nervioso central. Después tendremos un video más detallado hablando de CAR-T ya más molecular y más científico. Esta es la noticia solamente de que ya tenemos pacientes de más de 10 años que no encontramos el cáncer gracias a la terapia CAR-T. Otra de las desventajas es que necesitamos una proteína clave. Si tenemos un cáncer que de todas las células cancerígenas no comparten una misma proteína o que la proteína también la tienen las células de nuestro cuerpo expresadas en gran cantidad, entonces por supuesto la terapia CAR-T no sería adecuada para ese paciente específico. Finalmente, aunque estos pacientes están teniendo remisiones completas y de muy larga duración, no todos los pacientes tienen estas respuestas completas. Hay pacientes en los cuales la terapia CAR-T no ha funcionado de la manera ideal y el cáncer regresa o incluso no se logra quitar en una primera instancia. Aunque es bastante buena, no significa que ya estamos en un punto en el que está funcionando para todos los pacientes de manera uniforme. Básicamente tenemos esta nueva terapia que es altamente prometedora, también altamente costosa, una de las terapias más costosas que existen actualmente en la medicina moderna. Sin embargo, es una gran promesa para estos pacientes con enfermedades avanzadas o con enfermedades graves que nos están dando una herramienta con la cual podemos controlar gran parte de esta patología. Por supuesto, de nuevo, es una espada de doble filo en el sentido de las ventajas y las desventajas, pero por supuesto, con el avance que se está teniendo tan rápido en muchas instancias, cada vez se convierte más en una terapia altamente efectiva y que deberíamos empezar a utilizar en muchas instancias. Con esto quiero que me platiquen qué opinan, qué opinan de esta terapia nueva CAR-T muy prometedora. Ustedes creen que deberíamos usarla más, creen que todavía no está lista, creen que a lo mejor tendría que ser usada, pero a precios diferentes. Y aquí en la parte de precios solo quiero mencionar, a fin de cuentas, es terapia costosa porque estamos sacando las células del paciente, las células se tienen que mandar a un laboratorio, en laboratorio se tienen estas células, se les cambian los genes de esas células, se preparan para combatir el cáncer y luego se le devuelven al paciente. Por supuesto, me encantaría que todas las terapias en el mundo fueran gratis, pero también tenemos que considerar esta alta complejidad que de pronto las células, incluso las tenemos que mandar a laboratorios especializados en países diferentes. Entonces, con todo esto en mente, quiero que me digan qué es lo que piensan, si la vamos a poder utilizar especialmente en Latinoamérica y en nuestros sistemas de salud, si creen que es algo imposible. No más como comentario, ya hay lugares de Latinoamérica y de México que están tratando de sumarse a esta ola de CAR-T y desarrollar incluso sus propias versiones de estas terapias. Cuéntenme todo lo que opinan, todo lo que piensan, si creen que es buena idea o no, si creen que la tendremos pronto o no. Por supuesto, en la descripción van a encontrar el enlace a algunos de los principales artículos que obtuve, la información para hacer este video, para que lo puedan leer, ver un poquito más detalle y aprender un poquito más de este tema tan interesante y tan importante, que son la terapia CAR-T. Finalmente, antes de terminar este video, quiero solo agradecer a las personas que han sido apoyados al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente no se ven muchísimo para hacer este tipo de contenidos y compartirlo con todos ustedes. Y este video particular, dedicárselo a Fernando FR, David Semayo, Dr. Fermín Valenzuela, Farmacias Asociadas de Ecuador, Diana Olvera, Carlos Luis, Moni Leij, Mariana Martínez Torres, Jivón Grón, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez, Luis Fernando Zacarías, Juan Rodríguez, Aurora Martínez, Jason Silva y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos proporcionan, por siempre estar con nosotros para facilitar estas investigaciones y compartirlo con todos los demás. Ahora sí, con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos. Para el canal también van a encontrar algunos servicios, como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!